¿Qué haces Braulio? ¿Cómo estás? Mira lo que tengo para hoy. Antes que el gasista te haga cambiar la llave de paso, mirate este video. ¿Cómo estás María Luisa? ¿Todo bien? Bueno. Sabes que tengo acá, ¿no? Esta es una llave de paso de gas. ¿Ok? Ya lo conoces. Bien. Antes de cambiar la llave, yo te recomiendo que primero cheques lo siguiente. Estas llaves, al igual que los robinetes, en muchos casos suelen perder lubricación. Son unas uniones cónicas que obturan. Muchas veces la grasa se le seca y empiezan a perder gas por acá. ¿No te ha pasado más de una vez que llegas a tu casa y decís, están todas las conexiones perfectas, chequeaste todo y seguís oliendo un poco de olor a gas? Y decís, che, me estás perdiendo la llave. Llamás al plomero, siga que así estás matriculado y el que no es matriculado, por lo general te va a decir, no señora, rompemos toda la pared y le cambiamos la llave. No se hace. Primero, seguí este consejo. Desarmamos, ¿sí? Yo ya lo tengo todo flojo, ya sabes, para no hacértela tan larga, tan bodrio. Bien. Sacamos la perilla, sacamos el capuchón y acá yo tengo una tuerca, que es lo que tiene el vástago. Esta zona de acá se llama vástago. Dentro tengo un resorte donde me comprime la parte cónica, que es lo que va a hosturar. Hosturar, sinónimo de cerrar, ¿eh? Bien. ¿Cómo sacamos esto? En algunos casos viene para sacar con unas llaves de este estilo. Pero en este caso no, en este caso tenemos que utilizar una pico de loro. Bueno. Agarramos nuestra pico de loro y empezamos a desarmar. Suave, girándolo despacio. Alto. ¿Por qué te lo estoy haciendo así? Porque vos en la pared no lo vas a tener acá en la mano suelto y demás. Por eso te lo hago de esta forma, para que sepas cómo hacerlo. Y qué tener en cuenta y qué no tener en cuenta. Bueno, esto ya aflojó. ¿Ves? Ya va saliendo. Tengo que tener cuidado que no salga disparado el resorte. ¿Sí? Braulio. Tener cuidado de eso porque ahí sí. Obvio que antes cerramos el suministro de gas. Si es gas natural de lo que sería la llave que está debajo del medidor. Si es tubos de 45 o garrafas, cerramos las garrafas o los tubos respectivamente. ¿Ah? No lo vas a hacer que salga gas porque sí. Sí. Bueno. Trabajá con seguridad siempre. Listo. ¿Ves? Ahí ya salió. A ver que te hago un acercamiento. Bueno. Ahí lo ves bien, ¿no? Supongo que lo ves, pero divino, perfecto. Retiramos esta tapa, que es la tuerca. Retiramos el resorte. No lo vayamos a perder. Y con la ayuda de la pico del oro, retiramos lo que sería el bastado. ¿Ves? Ahí salió. Vas a ver lo siguiente. Y esto quiero que sí lo veas. ¿Ves que yo tengo acá un perno, una traba? Bien. Eso te vas a dar cuenta de que tiene una posición adentro de la llave. Ahora, en un rato te lo muestro. Bueno, en muchos casos lo que te va a suceder es de que le falta lubricación acá. Perfecto. Ahora, ¿con qué lo lubricamos? ¿Con aceite de cocina? ¿Con aceite para coches? No, 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 no. Grasa grafitada. Sacamos una pequeña parte y la untamos por el cono. Por todo el cono. Ahora, esto, esta grasa, se va a encargar de obturar bien y que no tengas problemas de fugas de gas. En la mayoría de los casos suele pasar esto también en los robinetes de cocina. No te olvides. O sea, no hace falta a veces cambiar las piezas, las llaves o los robinetes. Entonces, la mayor parte de las veces solemos tener esto, sobre todo cuando son llaves que están de hace mucho tiempo instaladas o robinetes de cocina que no se les hacen los mantenimientos adecuados. Bueno, ahora, ¿cómo se coloca esto? ¿Y cómo lo vas a colocar, José Pedro? ¿Cómo lo sacaste, querido? Mirá, lo pones ahí. Listo. Te aseguras de que lo retiro. Este perno que te mostré, este que está acá arriba, a ver la flechita. Bien. Ese perno va a estar dentro de lo que es el cuerpo de la llave, que tiene como dos trabitas. Entonces, cuando gira, abrís y cerrás. ¿Para qué? Para que la llave no empiece a girar y quede abierta o cerrada o a medio abrir o a medio cerrar. Si le falta este perno de acá arriba, vas a notar de que va a girar 360 grados. Es decir, de que no vas a saber nunca cuándo está completamente abierto o completamente cerrado. Si eso ya es un peligro y eso lo tiene que resolver, que así está matriculado. ¿Ok? Esto ya está. Lo colocamos. Ves que gira, hace tope para un lado y hace tope para el otro. Bueno. Ahora sí. Resorte. Adentro. Ahora empezamos a ajustar. Entonces, una vez que agarraron los primeros hilos de lo que sería la rosca, ya agarraron los primeros hilos. Y ahora sí, empezamos a ajustar. Asegúrate de que siempre ajustes. A ver, seguramente te estarás preguntando, ¿Lleva teflón a una especie de sellador o algo? Esta rosca no, no lleva nada. ¿Por qué? Lo que esto era es el vástago cónico que tiene ahí adentro, que se hermana con el puerto. ¿Ok? No le pongas nada acá, porque si no, no va a llegar a darle la presión correcta para que obture de forma eficiente, ¿no? Bueno, ya estábamos prácticamente. Una vez, una vez que ya está completamente cerrado, abrís la llave de paso de gas de afuera o la garrafa y comprobás que no tengas pérdida. Si lograste de que no pierda más, ese problema ya está solucionado y recién ahí comenzamos a armar de vuelta. Le ponemos la campana. Luego le colocamos la pedilla. Bueno, esto es muy interesante, ¿sí? Y muy poca gente, créeme que lo sabe, José. Pero, ¿para dónde cierra una llave de gas? Una llave de gas cierra en sentido horario, a favor de las agujas del reloj. Ahí está completamente cerrada. Y en sentido antihorario, abrimos, ¿está? Ya, con eso ya sabemos muchas veces si la llave está abierta, si está cerrada. Acordate siempre, a favor de las agujas del reloj, cerramos. Al revés, abrimos. Listo. Ya armamos una vez que comprobamos. ¿Y cómo se comprobaba? ¿Te acordás? Ahí te lo dejo ahí arriba en el video. Nunca con un encendedor. Siempre con una esponja con detergente. ¿Vale? Espero que te haya servido. Déjamelo en comentarios. Si lo sabías, no lo sabías. Y si te interesa, me lo dejas en comentarios. Y podemos conseguir un par de robinetes de cocina. Y te muestro cómo se lubrican para hosturar. Nos vemos en el próximo video. Alto, alto, alto. Antes de despedirme. Ya sabes qué tenés que hacer. ¿Está? Fijate, fijate, fijate. Acá te dejo todo. Fijate todo lo que tenés que hacer. ¿Sí? Hacé la tarea. Suscríbete que es gratis. A vos no te cuesta nada, pero a mí me ayuda un montón. Dale, ahora sí. Nos vemos.